Hoy toca revisar lo que dio a entender ayer Powell y sobre todo qué derivará en la toma de decisiones de los próximos dentro de dos semanas para el 14 de diciembre. Pero no sin antes hacer un llamamiento, gente, y es que acabamos de cambiar el logo, nombre, etc. del canal. Vais a ver un poquito el canal raro con una nueva intro, que la veréis ahora, pero simplemente ese pequeño recordatorio para si alguna persona se ha visto confundida en Telegram por el nuevo cambio. Vamos a empezar, como siempre, con la liquidez. Yo soy Gonzalo, bienvenidos al canal de Mr. Gon. En estos momentos, y después de haber liquidado esta zona de los 16.900 con el velazo que teníamos hace unos días, y haber limpiado absolutamente toda la liquidez que quedaba ya en el último velazo de Bitcoin, que lo hemos tenido el día de hoy, intentando atacar esos 17.300 aproximadamente, no queda absolutamente ninguna liquidación del lado de cortos. Se están empezando a formar, pero bastante debilidad. ¿Qué sí es lo que tenemos? Nuestra zona de liquidaciones de los 16.000 principalmente. De la misma forma que vemos que casi no hay liquidaciones de cortos, observamos que en el mismo gráfico, el delta de las liquidaciones se encontraría totalmente sesgado al alza, aproximadamente con 3 billones y medio de diferencia, 3 billones más o menos. El punto estaría en que esto hace mucho más atractivo al precio a ir a liquidar a toda esta gente que se ha puesto a hacer compras en momentos poco oportunos y que actualmente las tendríamos colocadas en los 16.500 y claramente, como hemos visto antes, en los 16.000 o esta parte baja. Pasando con las noticias cripto, ayer Sam hablaba a la prensa. Tenía una conferencia en la cual le iban a preguntar, desde luego, bastantes preguntas sobre el colapso de FTX. Una de las afirmaciones que llamaba más la atención es que Sam dijo en numerosas ocasiones que no estaba intentando hacer manejo del riesgo de todo el capital de Alameda y de FTX, dando a entender así que el problema de la caída de FTX no habría sido el uso del dinero de la gente de los depósitos, sino un problema de manejo de riesgo que no estaría tan penado en los Estados Unidos. Está intentando pasar la pelota hacia otro lado. Siguiendo el hilo de FTX, la agenda cripto de UK no se verá afectada debido al colapso de FTX, según los ministros. Kraken, un exchange de criptomonedas de los más antiguos, se une a la lista de otro más exchange que ha recortado en personal en el último año, recortando así un 30% de su plantilla. Telegram estaría desarrollando y ofrecerá wallets de criptomonedas y exchanges descentralizados a sus usuarios. Yendo al otro lado, Binance, que ya sabíamos que poníamos en duda todas sus reservas, va a volver a contratar a otra auditoría diferente para que la gente tenga aún más confianza. Veremos a ver qué sale de esta auditoría, pero estaría contratando la auditoría de Mazars, la misma que utilizó Donald Trump. Pasando con las noticias de la bolsa americana, el día de ayer hablaba Powell y con ello teníamos diferentes datos. Número uno, las ofertas de trabajo de este trimestre se veían reducidas. No solo eso, sino que el gasto personal habría subido en comparación a lo expecteado. Dejando así con estos datos que ayer la rueda de prensa de Powell fuese bastante consoladora o bastante flojita. Estuvo hablando de que probablemente con estos malos datos y afectando tanto a la economía de Estados Unidos, intentaría ver si va reduciendo ya la subida de tipos de interés para en vez de ser un 0,75, ser para la siguiente un 0,5 y ya para la próxima 0,25 y así ir reduciendo poco a poco esa subida de tipos de interés debido a estos problemas que ya empezamos a ver que se reflejan en la economía de Estados Unidos. Para el día de mañana tenemos a la presidenta de la Unión Europea, Lagarde, hablando a cámara y aparte tendremos el dato de desempleo de Estados Unidos. Las únicas dos noticias que provocarán volatilidad el día de mañana. Seguimos ahora con las noticias on-chain. Y es que en este momento tendríamos 10.000 BTCs que estarían entrando en los exchanges por parte de los mineros. En este caso la minería Pulim, que serían los que estarían descargando, como ya vimos hace unos días, debido a que están en plena claudicación. Los mineros estarían vendiendo absolutamente casi todas las reservas que tienen. Y por el otro lado, siguiendo esta temática, ver más datos, ¿qué es lo que tenemos, señores? Recordar que esta subida, como estáis viendo, por escalones ha sido llevada por futuros. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento va a acabar colapsando, va a acabar cayendo. ¿Por qué? Porque desde el spot, mirad lo que están haciendo. Spot no ha casi subido en comparación a cuando nos encontrábamos por esta zona de los 16.000 dólares. Claramente hay que tomárselo con precaución, porque vemos que en el momento que el precio sube a la parte de arriba, tenemos cierre de posiciones. Esa vela que ves ahí es cierre de posiciones. Están liquidando cortos. Yo suelo decir una pequeña cosa y un pequeño dato. Este movimiento al final acabará yendo a la baja. En algún momento acabará yendo a la baja. Y ahora viendo el análisis del SP500, desde luego quedará poco. El punto está en que su plan va a ser sacar a la mayor cantidad de personas posible del mercado, porque les cuesta muy poco subir el precio. Tenemos actualmente a todo el retail haciendo cortos. Estamos viendo niveles de funding rate negativos que en otras veces no se han visto, que son muy elevados. ¿Qué provocan estos funding rates tan negativos? Velazos hacia arriba, liquidando la gran mayoría de cortos posible. Eso no quita que en algún momento, cuando menos nos los esperemos, claramente esta subida no se va a poder holdear debido a cómo se está comportando el spot en estos momentos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando menos nos lo esperemos, volveremos a nuestra zona de equilibrio. Pasando con el análisis de Bitcoin, ¿por qué hablo de zona de equilibrio? Actualmente habríamos tenido nuestra fase A de Wyckoff en la que tenemos un selling climax AR y habíamos estado en estos momentos en la fase B, que simplemente se basa en lateralizar y ya ir comprimiendo un rango para saber por dónde nos vamos a ir moviendo en los próximos días. En los próximos días encontramos nuestra parte baja y ahora el precio estaría disponiéndose a encontrar la parte alta. ¿Cuál es el punto? Los anteriores días ya nos ha demostrado el precio, que su zona de equilibrio estaría dispuesta entre los 17.150 y los 16.250. Cualquier cosa por debajo o por encima de esta, al final acaba revirtiéndose. Ahora habría que ver qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos cuando, como veis aquí, intentamos hacer ya dos amagos de pasar por encima del precio y no lo conseguimos. Claramente eso no quita que podamos dar otro pequeño velazo, liquidar aún más cortos, aunque como ya hemos visto al principio y podemos ponerlo por aquí, quedan bastante pocos cortos. Ahí estaría que lo tengo movido, quedan bastantes pocos cortos, pero eso no significa que una zona de los 17.500 o incluso los 18.000 sean ningún problema para el precio. El punto está en que esto acabará igual que siempre. Puedes tener el movimiento para arriba que quieras, pero el resultado final es ir a coger todas las liquidaciones que puedas por la parte de abajo. En estos momentos ya llevamos casi un mes en el rango por debajo de los 18.000 dólares. Recordad, chicos, que estamos formando un análisis, digo, perdonad, un rango en Wyckoff, quiere decir, vamos a llevarle un seguimiento precavido. Por ahora, ¿dónde nos encontraríamos? Nos encontraríamos en esa fase B. ¿Cuál es la fase B? El precio hace lo que le da la gana dentro del equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que mientras se esté moviendo ahora mismo, estamos dentro del equilibrio y habría que ir delimitando cuáles son las zonas importantes. ¿Cuál es la primera zona que hemos visto que funciona? Es esta parte baja, que nos está diciendo que cualquier cosa, por debajo de los 15.500, estaría fuera, en todo caso, de nuestro equilibrio del rango. Viendo el SP500, lleva una trayectoria perfecta a nuestra zona objetivo encontrada en los 4.140-4.150. El punto estaría en que el día de ayer, con esa noticia tan alcista, veamos este pedazo de velazo súper alcista que nos ponía por encima de los máximos anteriores. ¿Cuál es el punto de todo esto? Aunque Powell haya sido muy bueno con las noticias que nos ha dado, vamos a bajar poquito a poco las subidas de los tipos de interés, eso no quiere decir que sea nada bueno que te suban medio punto y que en febrero te suban 25 puntos. Sigue siendo una noticia mala porque estamos provocando que la subida de tipos de interés llegue a casi el 5%, sería su idea antes de finalizar con las subidas. Eso pondría a la economía de Estados Unidos en un gran apíritu y que ya estamos viendo que empiezan a soltar el acelerador porque ven que si siguen subiendo los tipos de interés a estas velocidades, la economía de Estados Unidos va a acabar bastante enferma. El punto estaría en que cuando nos encontremos en esta zona de los 4.150, 4.140, el escenario más probable, que no lo vamos a dibujar por ahora porque aún le queda por llegar, sería volver al menos a esta área de volumen y probablemente ir a pensar en partes bajas. Recordar que seguimos en un rango el cual cuando lo subimos por encima, como vemos por aquí, nos estampamos hasta la parte baja y cuando nos pasamos de listos y bajamos de los mínimos, subimos a la parte alta. Simplemente una pequeña anotación al VIX, al índice de volatilidad, que como sabéis, cuando el precio del SP500 baja, el VIX sube. Actualmente estaría encontrándose el VIX en esta parte baja, haciéndose como se diría su triple suelo y que probablemente, siguiendo las ondas que ha estado haciendo el SP500 y que va haciendo este tipo de movimientos a la baja, el VIX simplemente estaría preparándose para su próximo movimiento al alza y con ello llevándose al SP500 con él. En estos momentos, remarcable que el dólar seguiría cayendo, que habría llegado a estos objetivos bajistas que tenemos para él y que por donde se ve, habría empezado ya su tendencia de corrección o como se diría su tendencia bajista dentro de esta pedazo de macrotendencia que habría tenido los últimos meses. Esto, queramos o no, ayuda bastante al euro, por el que toma un respiro bastante importante, rompiendo su macrotendencia también bajista de los últimos meses y alzándose y rebotando justo en la zona de la paridad con el dólar. Habría bajado un poquito por debajo, pero ya vemos cómo vuelve a retomar esos primeros 5 centavos. Para toda la gente que se haya quedado hasta el final, porque hay gente que con ver el principio, ver las noticias, ya le bastará, muchas gracias a todos, espero que dejéis un buen like y que os esté gustando el vídeo. Y venía simplemente a hablar del cambio del canal. Como sabéis, hemos pasado simplemente a un nombre un poco más simple, pues era mi idea, ya que no sé a cuántos de vosotros os ha pasado, pero por lo menos ahí personalmente me ha pasado. Y quería hacer un cambio en que las personas me dijesen oye, ¿y cuál es tu canal de YouTube? Y que fuese más difícil de pronunciar que un conjuro de Harry Potter. Con esto, ¿qué quiero decir? La esencia del canal no se va a perder en ningún aspecto. Hemos cambiado un poquito gráficamente a la gente que viene en Telegram y que estaba en Telegram y que creía que la habían metido en un grupo de bots o algo por el estilo, vuelvanse a unir, no hay ningún problema, tenéis justo el link abajo en la descripción. Bueno, con todas las redes, lo he intentado simplificar en un solo enlace para que podáis encontrar todo lo más fácil posible. Y otra noticia, para tampoco aquellos que se han enterado, Discord parará de funcionar, el día de hoy ya ha sido el último mensaje, no voy a enviar nada nuevo, vosotros podéis hablar, no hay ningún problema. Y por el contrario, estaré intentando estar bastante más activo en Twitter. Así que simplemente dejadme un follow por ahí y nos vemos claramente en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!